Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Road to the Show con Enrique Paulino. En este episodio nos está haciendo la visita el equipo de Baltimore. Aquí tenemos una bella visión del Yankee Stadium con los Yankees saliendo al terreno de juego. Ahí van los muchachos. Espero que les guste el video. Si es así, no olviden un fuerte like. Nuestro compañero es Ray Enriquez con Z. O Ray Enriquez con Z. Tres salidas, no tiene victorias, una derrota 7.24 de efectividad. Ya en este año 2042 casi no queda jugador real que existe en vida real. Todo el mundo es creado aquí ya por el sistema. Así que vamos a ver qué hacemos en este episodio. Un rolincito que es, pues, asegurar el out, lo único. En primera. Perfecto. No vamos a tercera. Cubrimos nuestra tercera. Ya se acaba la situación aquí a la defensiva. Entonces, señores, les estaba diciendo que casi no queda nadie aquí. Todo el mundo ya es como que nuevo. Enrique Paulino tiene como 1.100 honrones en la carrera en Grandes Ligas. Increíble. Como 1.130 y algo. Vamos a ver qué hacemos. Un zurdo lanzando por Baltimore. Adrián Díaz. Me sale esta vaina. 98 millas por hora. Estamos en el primer lugar de nuestra división. Boston está atrás a 1.5. Un huevo y medio. Vamos a ver. Faula la recta, señores. Me le quedé atrás. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse. Activen la campanita porque se viene mucho contenido en MLB The Show 23. No se lo pueden perder. Así que activen esa campanita para que siempre estén activos en cada video. Falta ya menos como de 50 días para que salga el juego. A la hora que estoy grabando, creo que 44 o 45 días para que salga MLB The Show 23. Se fue a robo. Lo agarraron a nuestro compañero. El tiro a segunda. No hay nada que hacer. Quiso moverse ahí como que mucho en primera. Y lo agarró el zurdo Díaz en intento de irse a robo. Vamos a ver. Mírenlo ahí. Salió antes de tiempo. El zurdo que le queda fácil virarse a primera. Se viró y lo capturaron allá en el intento de llegar a segunda. Así que un break para Baltimore. Una bola, un strike para Enrique Paulino. Vamos a ver qué hace. La recta pesada de nuevo. Me le quedo atrás. Estoy trabajando lo que es la paciencia y por eso me van a ver muy atrasado. Porque no quiero estar haciéndole swing a picheos malos. Eso es lo que a mí más daño me hace jugando online. Ranked Season. Entonces estoy trabajando eso. Verán que hasta me poncho parado sin hacer swing. Con solo tratar de no hacerle swing a picheos malos. Aquí me le quedé atrás a la recta. Por el right field. Ahí está el right field. Y captura. Ahí queda la jaula del juez. O la... Sí. La jaula del juez. Le dicen a la jaula de Aaron Josh. Y ya Aaron Josh no está aquí en el Yankee Stadium. Así que queda de recuerdo ahí. Ese espacio. Tenemos un Dinami Shalen. Vamos a ver. Contacto con la pelota en cada swing que hagamos. Y conseguir un hit. Vamos a ver. Entra, bro. No. Una bola. Cero strike. Enrique Paulino ya falló. Bueno, a esa le dimos bien. Le dimos bien. Atrás, atrás, atrás. Por los 3.85. Y se fue de cuadrangular. Un ron de Enrique Paulino. Ahí lo tienen. Le dimos bien en esta ocasión a la recta. Quiso como que lanzar recta. Como en el otro turno. Yo estaba muy atrás. Con paciencia. Aquí le hicimos un swing perfecto. Que no sé cómo no fue perfecto. Y se fue para la calle. Enrique Paulino. Le debarató la recta al zurdo. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Eso fue un swing perfecto. ¡Bum! 104 millas de velocidad. Tenía ese batazo cuando salió. Por 418 pies. Así que vamos allá. De 2-1. Perdiendo 6 por 1. Sigue lanzando a Adrián Díaz. Volverá con recta. Vamos a ver. No. Bueno. Sí. Pero no le estaba esperando ahí. Así que. Sorprendido. Entra que no te va a doler. Recta de nuevo. No coge miedo el pana. Vamos a ver. Volverá con recta. Se vira. Quieto. El tipo de estar lanzando recta como que lo que se pegó ahorita fue una chepa. Él no sabe lo que le espera. Vamos a ver. Uy. A la cabeza. No consigue la anatomía de Enrique Paulino. Una bola. Dos strikes. Uy. Me sacó el aire con ese sinker que se movió como un cambio de velocidad. Vamos a ver. Entra. Se vira. El tipo está asustado. Ganando un juego 6 por 1 y se vira a primera. Tira para acá, bro. Tira para acá, ven. Que no te va a doler. Vamos a ver. Uy, adelantado el swing para doble play. Uno. Ah, bueno. Ya habían dos, ¿verdad? Adelantado le dimos a ese picheo en recta, señores. Un poquito, un chin más atrás. Y no quedaba ahí con gusto de contar el resultado del pitcher. Pero un break para él. Vamos de 3-1. Parte baja del octavo episodio. Mike Phillips lanzando. Otro zurdo. Entra, ven. Alto el picheo en recta. Este tira más al paso. 93 millas. 41.000 fanáticos, señores. En el Yankee Stadium. Uy, recta. Strike cantado. Una bola, un strike. Le dije que iba a estar más paciente, señores. Si yo estuviera haciendo swing como yo siempre ando, haciéndole swing a todo, nada de eso viniera por la zona. Pero como estoy aquí buscando paciencia y practicando paciencia, me tiran por el medio. Ahí le hago swing al picheo malo. Bueno, ahí. Uno. Seis en primera. Bien. Corrió perfecto, Paulino. Dejón a primera. Fue un poco incómodo para el doble play. Un poco lento y hacia la derecha del shortstop. Enrique Paulino extendió bien las canillas y llegó safe a primera. Ahora sí, vamos a ver si nos vamos a robo. Vamos a ver si nos vamos a robo. Vamos, me fui, me fui, me fui, me fui. Ah, pero el tipo batea. Sigo con todo porque como quiera ya hay dos. Así que nada. Este juego creo que ya pasó al final, señores. Enrique Paulino con solo un cuadrangular. Y sí, señores. Nosotros perdimos el juego. Ganó Baltimore. Pero esto no queda aquí. Vamos rápido con el próximo partido en este episodio. Así que no olviden un like si les gustó este partido. Y los veo cuando estemos en el terreno de juego. Ya estamos aquí y este partido iniciará bajo el agua, señores. No en el océano, sino bajo la lluvia. Así que vamos a ver qué hacemos en este partido. Lloviendo aquí en el Bronx, en New York. Nubladito el día y tal vez se puede jugar el juego completo. Espero que no haya suspensión del partido por agua. Jerome Traxler va a lanzar por nuestro equipo estos nombres tan raros. Vamos a ver qué hacemos. Estamos perdiendo de una vez una a cero. Vamos a ver qué lanza el Josh Mason. Se vira. Parece que nuestro compañero ese short, el pequeñito, corre mucho porque se mueve demasiado. Y sí, corre 71 de velocidad y habilidad de robar 71 también. Uy, le mato casi casi al coach de tercera a los Yankee. Adelantado a ese cambio. Seguimos trabajando paciencia. Ese swing fue muy adelantado. Afuera. Vamos. Estoy también adaptándome a esta cámara de bateo, señores. Porque es algo que tengo que trabajar para la 23 en Ranked Season, la cámara de bateo. El tipo se fue para tercera, yo para segunda. Y así que hit y avanzamos a segunda en el tiro. Let's go, Paulino. Ramón Corona al bate. Tres bolas, dos strikes. Me huele a base por bola. Swing buscando y nada. Y es historia. Se va para su casa. Mason lo poncha. Y este. Leland Sins. Batiendo 389. De película batiendo el tipo. Se poncha. El gordito se poncha, señores. Y sale del problema Mason. Así que GG para él. Vamos a la defensa. Jason Conway. Hay dos outs. Así que jugamos para el outs más fácil. O donde sea más fácil. Ok. Será primera. Ah, primera. El misil a primera. Bien. Excelente. Se fue el segundo. Fácil. Seguimos perdiendo. El número 97. Uy. Faul atrás. Me sorprendió con la recta. Esa de 91. Milla por hora. Vámonos. Línea. Uf. Me roban un imparable con esa línea. Esa jugada que hizo hoy el primer avance. Llevándose esa línea. Repetición, por favor. Vamos a ver. Toma. Wow. Let's go. Sigue lanzando Mazzon. Mazzon quiere que le den un honrón. Y se lo voy a dar. Ay. Bien. Lo leímos bien el picheo. La bola pica buena. Se detiene ahí el compañero. Yo me detengo en primera. En este episodio sí vamos bien. En este episodio estamos bateando. En el anterior no hicimos nada. Vamos a ver. Esperamos bien la curva. Le dimos bajando. Fallamos un poquito el picheo. Pero tenía picheo ese batazo. Así que. Lo leímos bien. Vamos a ver qué aquí hace Mazzon. Porque, bueno. Corona, perdón. Base por bola. Las bases llenas de Yankee. Y no hay out. Vamos, vamos, brother. Que tú ateas fenomenal. 3.68. Y lleva dos ponches en este partido. Vamos a ver. Se poncha. De 3-0 va así. Con tres ponches. Juan Rivas. No bate para doble play. Nada más falta eso. Nada más falta eso, bro. Bueno, devuélvete. Devuélvete. ¿Qué se ha dado ahí? Bueno, bueno, bueno. El equipo no está bateando a la hora buena. Se están encaquillando los muchachos. Vamos a ver. Dale, dale, dale. Escobedo. Prolincito. Por el medio del terreno. La tiene. Si no estoy. Forza en segunda. Buen desplazamiento del campo corto. Forzando ahí en segunda. Así que F. No pudimos hacer nada con las bases llenas. Sin out. Tengo yo que sacarla para que este equipo no te carrera. Vamos a ver si es verdad. Bueno, Segi. ¡Wow! Leí bien el picheo. El swing fue good, pero el P. Si hay ahí un picheo tan bajito. Hay que darle bien para que la levante. Ahí se arrastró Paulino. 3 a 3, señores. Un out. Gente en segunda. Este es el momento importante. Y me dan base por bola intencional. Ok. Yo iba a decir, este es el momento de remolcar. Y bueno, pan. Base por bola intencional. Vamos a ver qué hace el compañero. Que no ha hecho nada hoy. O bueno, sí. Tiene dos imparables. Tres y dos para Corona. Saca línea. ¡Ah! Doble play, señores. Doble play. Y ganamos el juego como quiera que lo hayamos ganado. Pero ganamos el partido. No sé. Ganamos el juego. ¡Wow! Esa línea la dio bien ahí. Yo pensé que iba a pasar, pero fue de frente. Y doble play. Pero al final ganamos el partido. Excelente episodio. Espero que les haya gustado este súper episodio. Si fue así, denle un like. Suscríbanse si son nuevos. Vayan a la descripción de este video. Si ustedes llegan aquí por primera vez. Y quieren saber todo lo que ha pasado en la carrera de este jugador, Enrique Paulino. Así que, como siempre digo, de este lado... ¡Mespido! ¡Mespido!